Buenas, soy Javier Cenegui de Artificial.es y esta es la primera serie de videolots No solamente porque entré en el logo mi indumentaria, sino porque va a hacer un cambio completo del canal Prácticamente vamos a empezar de cero En primer lugar me gustaría pedir disculpas a estos cuatro meses en el que no he podido subir un solo vídeo Bueno, no he querido subir un solo vídeo, ahora les explico un poco Pero sí que se ha replanteado todo ¿Por qué no he querido subir un vídeo? Bueno, pues hubo un tiempo en el que empezaron a surgir un montón de cambios en mi vida Y dije, bueno, ya que tengo un colchón de vídeos, lo voy a guardar en vez de subirlos todos ahora Porque me iba a quedar de todas formas a media, los guardo y ya cuando empiece de nuevo Tengo ese pequeño colchón de vídeo No obstante, tras un mes, mes y medio sin subir un solo vídeo Una persona empezó a insultar a todos mis seguidores Empezó a insultarme a mí, a mis vídeos, a mi canal Y fue como, no tengo tiempo ni siquiera para atender a mis seguidores Como para echarle cuenta a una persona, por llamarlo así Que se empieza a insultar a todo el mundo Dije, ya está, lo dejo aquí No tengo tiempo para esta tontería, ¿no? Y no tengo tiempo para atender a energúmenos que se ponen a insultar a todo el mundo Entonces, pensé, bueno, pues ya está, cuando tenga tiempo hago un vídeo de despedida Finalmente, cuando me di cuenta Empecé a recibir casi un email al día De gente que se suscriba al canal, etcétera De hecho, puedo decir que casi un 20% o más de un 20% de mis seguidores son de estos 4 meses Entonces dije, bueno, no voy a abandonarlo Pero quizás sí que tenga que hacer ciertos cambios Lo primero que vi es que el curso de Arduino está muy mal definido No está planteado con un temario específico No hay unas fechas de salida específicas Entonces una persona que a lo mejor requiere solamente aprender ciertas partes Al no existir un material no puede recurrir directamente al vídeo que necesita Necesita ir vídeo por vídeo Y eso igual no le apetece tanto Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a dividir, el curso de Arduino se divide en 4 cursos Un curso básico de Arduino Un curso intermedio de Arduino y un curso avanzado de Arduino Y el cuarto curso va a ser para dar soporte de electrónica Va a ser un curso de electrónica orientado hacia Arduino Que van a ir saliendo casi a la vez ¿Vale? Del curso básico y el curso intermedio Y quizás siga con el curso avanzado El curso básico, intermedio y avanzado Van a tener un temario fijo y unas fechas de salida En cambio, el curso de electrónica orientado hacia Arduino Se va a ir realizando en función de las necesidades ¿Vale? No solo en el curso de Arduino Sino además también en los proyectos Porque no solamente se va a hacer un curso Se van a hacer también una serie de vídeos En los que se va a realizar un proyecto Por ejemplo, en primera instancia Tengo pensado hacer una ensodadora Que ya veremos qué es y para qué sirve Y además, para... Claro, aquí ya seguimos realizando el curso Muchas de las cosas que vamos a ver en los proyectos No, no lo vamos a ver en el curso de Arduino Vamos a tener que recurrir a un material adicional Que son los tutoriales Estos tutoriales van a explicar todo Lo que nosotros utilicemos Que no esté en el curso de Arduino Hay que decir que en los proyectos No solamente se va a usar Arduino Se va a utilizar Arduino Se va a usar Launchpads Se va a utilizar Raspberry Pi Se va a utilizar un montón de cosas electrónicas Que nos van a venir bastante bien Para hacer nuestros proyectos caseros ¿Qué decir con esto? Que el curso, o sea, que en la parte de proyecto No va a ser solamente Arduino O no va a ser solo electrónica Igual también tenemos algo de un poco de marquetería Porque tenemos que hacer un proyecto Y lo vamos a hacer desde cero Desde el punto de que vamos a diseñar Por ejemplo, una caja de madera Para meter la enchufadora O que vamos a utilizar sistemas de eléctricos En este tema, pues no solamente son electrónicos Sino que tenemos también convertidor ACDC, etcétera Todas estas cosas las vamos a ver desde cero En los tutoriales Y en los propios proyectos Además de estos tres Porque ya llevamos videologs Que soy yo hablando De todas estas cosillas También pues novedades, etcétera Tutoriales Y cursos Pero no solamente son estas tres cosas También vamos a tener reviews La review me parece algo bastante interesante ¿Por qué? Porque vamos a conocer algunos productos Ya sea por ejemplo Las Verge Speed Que acabo de hablar de ellas Las de Nounspa Que también acabo de hablar de ellas Y también otras placas de Arduino Que a lo mejor no son oficiales de Arduino O que son nuevas placas de Arduino Que no sabemos cómo funcionan Y que a lo mejor nos puede interesar saber cómo funcionan Entonces creo que estas son las cinco secciones Que son pues videologs Tutoriales, cursos, proyectos y reviews Que van a ser las que van a formar pues esta parte de ardukit.es Y creo que con esto pues está todo Muchísimas gracias por atenderme Y nos vemos en la siguiente lección Una cosita por favor Si algún día detectáis algún problema Algún fallo Lo que sea Por favor no os pongáis a insultar como hizo esta persona Comentadmelo a mí Y lo podemos hacer de una forma bastante más normal Bien, eso sí que es todo Nos vemos en el próximo video Y bueno, pues decir que sí que es verdad Que bueno, es que ahora se van a cumplir unos ciertos tiempos Ya tengo muchos videos hechos Y poco a poco se irán subiendo Pues nada, un saludo y hasta pronto